Estáis en Adloisi y este es el flan de café que vamos a hacer al baño maría y sin horno Los ingredientes los tenéis todos en la descripción del vídeo Haremos el flan al baño maría en una olla grande Rellenaremos la olla de agua hasta más o menos la mitad del molde que vamos a usar Y ya podemos empezar a poner el agua a calentar El agua se está calentando y en nuestro recipiente le echamos inicialmente 350 ml de leche Ahora los huevos van a ser 4 de la talla XL o 5 de la talla M o L Ahora el azúcar, 100 gramos basta, si sois muy dulzones le podéis echar un poquito más Ahora lo aromatizamos con vainilla, nosotros echamos esencia de vainilla, un chorrito basta Si tenéis vainilla en rama también le podéis echar Ahora toca el café, si os gusta fuertecillo le echáis 150 ml de café como hemos hecho nosotros Si os gusta más suave con 100 ml basta Para hacer el café nosotros hemos usado esta magnífica cafetera de la marca de Longhi Y una vez que le hemos echado el café ahora nos toca batir, batimos bien Cuando está todo bien batido y el azúcar bien disuelto lo apartamos Ponemos aproximadamente medio dedo de caramelo líquido en la flanera que usemos El caramelo líquido lo podéis comprar ya hecho y si queréis hacerlo aquí os dejamos un vídeo de hazlo easy de caramelo líquido Es hora de rellenar la flanera con la mezcla que hemos hecho Hay flaneras que tienen tapa pero si vuestra flanera no tiene tapa lo mejor que podéis hacer es cubrirlo con papel de aluminio El agua ya tiene que estar prácticamente hirviendo Metemos nuestra flanera dentro de la olla, cuidado con no quemaros Y lo vamos a dejar ahí a fuego lento unos 50 minutos Lo tapamos y a esperar, así de fácil, aún quedan los últimos pasos Una vez han pasado esos 45 o 50 minutos lo sacamos de la olla Dejamos que se temple y una vez templado lo metemos mínimo 2 horas en la nevera Y por fin tenemos el flan de café recién salido de la nevera listo para servir Lo desmoldamos y a probar Y ya está listo para degustar, fijaros que pinta más fabulosa que tiene Esperemos os haya gustado, para disfrutar de este flan y de otros vídeos interesantes Por favor suscribiros a LoEasy Un saludo y hasta el próximo vídeo